Paz Padilla ha reaparecido ante las cámaras y lo ha hecho en Antena 3, en el programa de Pablo Motos, El Hormillero. La actriz ha querido dejar claro que ella no es negacionista de Beat 19. También ha hablado de su nueva relación con el fotógrafo Fran Medina y ha aprovechado para enviar un mensaje a las personas que la ha criticado en los últimos días, después de salir unas fotos con él y ha hecho. Una reflexión, ¿qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida? ¿A la mujer también se le entierra con él? O sea, el amor no es algo que acabe cuando la persona se va, el amor no se dosifica, no hay 200 mililitros 100 para ti, 10 para un hijo, 10 para otro. El amor es inmenso y yo tengo una gran incapacidad de amar. ¿Qué pasa? ¿Que tú dejas de amar a un hijo porque tienes otro? ¿O dejas de amar a tu madre porque ya no está? ¿O dejas de...? Yo tengo mucha capacidad de amor. Y... ... ... ...